LARGARON LA ÚLTIMA CARRERA TRATA DE HACER DEL ANTREA RÁPIDAMENTE POR DENTRO EL COMPETIOR NUMBER 1 ESTIRA PEQUEÑA VENTAJA SOLO EL 3 ADVIERTO VENE CORRENDO EL 7 DESCUENTAN LOS ÚLTIMOS 150 METROS POR EL DISCO PASA COMO DE LA CARRERA DEL 7 ESTIRA VENTAJA SOLO 1 DESCUENTAN ECHAR LOS ÚLTIMOS 50 METROS POR EL DISCO VAMOS LUCHA LA VENTAJA CABESA CABESA POR LA PROVOCACIÓN POR DENTRO EL 1 ESTIRA PEQUEÑA VENTAJA SOLO 7 Y CUSÉ LA LICÓN